René Bejarano aseguró que no busca cargo alguno en el que será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que tampoco se lo han ofrecido. No pretendo ningún cargo. Tengo muchos cargos de conciencia para pretender más, exclamó. El dirigente de la Asociación Civil, Movimiento Nacional por la Esperanza, expuso que uno de sus cargos de conciencia es el ocurrido en 2004 cuando se difundió un video en el que se le vio recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada, aparentemente producto de una extorsión. Yo cometí un error, pedí disculpas, y todo fue una conspiración, aseveró.René Bejarano argumentó que el tiempo le ha dado razón y ha quedado demostrado que se le tendió una trampa. Sin mencionarla por su nombre, acusó a Rosario Robles de ser la autora de la acusación. Además, señaló que el panista Federico Doring, reconoció en alguna reunión que el video en que se le ve a Bejarano y que se difundió en un noticiario de televisión, le fue entregado por Diego Fernández de Ceballos y Carlos Salinas de Gortari, para afectar a Andrés Manuel López Obrador. Hoy soy el villano número 2 porque el primero es Luisito Rey. Romeo.Bejarano dijo estar tranquilo y dedicarse hoy día a dirigir la asociación civil a través de la cual pretende vigilar la política pública. No hay interés, aseveró, en crear un partido político y tampoco de acceder a cargos públicos. Más noticias en MSN. ¿Por qué AMLO durará menos de seis años como presidente? Sí fue como Elvester Gordillo derrotó al gobierno mexicano, Fuente, quinto poder.